Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Estuviste ya hablando de algo que a mí me ha sorprendido mucho, de las catedrales. Si te molesta, quítate los auriculares ya. Sí. Dice que molestaban los auriculares. Nos sorprendió mucho cuando hablabas de las catedrales para que servían en un trabajo que habías hecho. Y repites con un trabajo, yo no sé cómo eres capaz de hacer estos tuchos, que se llaman monasterios, en el que, ¿qué has pretendido hacer? ¿Y por qué te interesan estas cosas? Pues, bueno, en principio llevo dedicándome al estudio del patrimonio muchos años, ¿no? He publicado bastante artículos y lo de ir compilando cosas en libros, pues casi es algo que te lo va pidiendo la vida, ¿no? Sí. O sea, el decir, bueno, aparte de ir sembrando cositas por ahí, pequeñas plantitas, de vez en cuando viene bien plantar un árbol bien gordito, ¿no? Y que crezca. Este te ha salido gordito, ¿eh? Sí, me ha salido muy gordito. Déjame que te presente un poco. Este es escultor, dibujante, ilustrador, aparte de escritor, investigador. Has dado clases, has participado con instituciones como el Instituto de Patrimonio Histórico Español, Instituto Cervantes, Fundación de Cultura Islámica, Fundación Las Edades del Hombre, etc. Y con ayuntamientos. Hoy te fui un gran duque de Alba, ayuntamientos de Madrid, Córdoba y Santo Domingo de la Calzada. ¿Para qué trabajabas con ellos o por qué? Pues lo que has nombrado, muchas de las cosas son trabajos o bien de investigación o bien de ilustración también, las dos cosas también. A veces he hecho dibujos para reconstruir o recrear cómo era un espacio perdido, para museos, bueno, un poco de todo. He llegado incluso a hacer con mi hermano Santiago una recreación de una villa romana, colaborando con una productora que conjuntaba acuarelas y 3D informático. Bueno, siempre, digamos que uno intenta con sus fuerzas, pues ir, digamos, poniéndolas al servicio del conocimiento del patrimonio, que al final es en lo que se junta todo. ¿Y por qué esa pasión por el pasado, por la historia? Pues porque yo no lo veo como pasado. O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo el visitar un edificio de hace 8 siglos y verlo como algo del pasado, porque está ahí. Y lo podemos recorrer, lo podemos tocar. Pero está destruido, ¿no? No, o está en uso, hay muchas cosas todavía. Bueno, cualquier iglesia románica que esté en pie, todavía la sigue usando los del pueblo como iglesia del pueblo, ¿no? Entonces, no sé quién era el que decía, ¿no? Que ningún arte es pasado, que en realidad todo el arte es presente. Haya estado hecho hace un día o hace un siglo, ¿no? Hace un milenio. Es presente desde el mismo momento en el que convivimos con él, ¿no? Y lo recorremos, lo conocemos y lo disfrutamos. Pero quizá lo que hablábamos antes también da mucha pena en este país nuestro, que es muy rico en patrimonio, que haya tantos monasterios, castillos, construcciones destrozadas, ¿verdad? Sí, es un síntoma más de lo que nos pasa, ¿no? O sea, que todo este tiempo así de... Nos pasa desde hace mucho tiempo, yo creo. Desde hace mucho tiempo, sí. Y todavía uno recorre España y muchas veces se encuentra con estas estampas propias de los grabados del siglo XIX, ¿no? De la gente viviendo, o bueno, no viviendo a lo mejor, pero sí teniendo animales en la nave de una iglesia. He llegado a ver un convento en el que la nave de la iglesia medieval servía de cochera para un autobús. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde era? En Frías, en Burgos. Ya, es increíble. Hayamos tenido un patrimonio tan increíble como este que otros pueblos del mundo se matarían por tenerlo, los americanos, por ejemplo. De hecho, algunas cosas se las han llevado. ¿Cuál fue que se llevaron? Pues unas cuantas. El Museo Este de Cloisters de Nueva York tiene cosas de Soria, de Burgos, de... Sí, sí, de muchos sitios. Y bueno, por supuesto también de Francia y de Italia, pero de Segovia. Sí, hay... En Boston, en muchos sitios... En Boston hay una portada de Zaragoza, de un castillo, se llama El Pueblo. Sí. Una portada románica que la vendieron. Todo legalmente. O sea, que es que luego te pones a ahondar buscando el robo, ¿no? El latrocinio y no existe. O sea, realmente llegó un señor, pagó el dinero y se lo llevó. Y nosotros lo que hicimos fue venderlo. O sea, que no tenemos que echar la culpa a los demás, sino a nosotros mismos. Bueno, vamos a intentar esta noche conocer algo de esos monasterios para que no se pierdan, y sobre todo porque han sido una pieza fundamental en nuestra cultura. Desde esa introducción comenzamos a dar algunos datos. Y si queréis preguntar 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Los monasterios cristianos son también llamados abadías si están regidos por un abad, y prioratos si están regidos por un prior. Viajemos en la historia para conocer algo más de estos lugares de oración y recogimiento. Nos ayuda a nuestro invitado, Miguel Sobrino, esta noche. Vamos por el principio. ¿Cuándo surgen los monasterios? ¿En qué momento? Surgen muy pronto. Surgen, perdón, al principio del cristianismo, pues hacia el siglo III o IV, en el oriente mediterráneo. Surgen también por una especie de distinto de huida, que es algo que es bastante actual, que se mantiene siempre y que vuelve cíclicamente, que es la gente que escapaba de Alejandría. ¿Sí? Sí, porque escapaba de la gran urbe y escapaban hacia el desierto. Entonces, bueno, pues al principio eran como proscritos y luego ya, bueno, pues una vez que se establece el cristianismo como religión oficial, los que dan proscritos se convierten en alguien que tiene ya cierto prestigio. Entonces el monasterio, en realidad, eso se va formando poco a poco, de forma natural, y el que vaya configurándose como arquitectura es cuestión de tiempo, pero lo que es la idea de tener un lugar de reunión, que es la iglesia, iglesia de hecho significa eso, ¿no? Lugar de reunión. Claro. Y luego unas celdas independientes que al principio eran cabañas y una empalizada, una valla que protegiera el conjunto, pues ahí ya tenemos lo que es el germen de un monasterio muy complejo de siglos posteriores. Y surgen en Asia, dices. Surgen en el Mediterráneo, en la orilla sur del Mediterráneo. Lo que hoy en día sería Egipto y toda esta zona. La palabra, como hemos escuchado en esa introducción, significa uno solo. Es decir, los monasterios surgen como la primera expresión de un individuo que se quiere retirar y se va a... Claro, es que los monasterios encierran muchísimas paradojas y contradicciones, pero vamos, algunas las habéis reflejado muy bien en la introducción que habéis puesto ahora. Y una de ellas, la primera es esa, ¿no? Que es una reunión de solitarios. O sea, en realidad es como una especie de asociación de gente que quiere alejarse del mundo, precisamente para protegerse de ese mundo, ¿no? Otra paradoja que viene después es que esos solitarios y esos huraños, por decir así, no esos misántropos, lo que hacen después es precisamente, poblando zonas que estaban despobladas, lo que hacen es contribuir a ordenar el mundo, ¿no? Y a organizarlo. Sí, claro. O sea, durante toda la Edad Media la fundación de monasterios es una de las grandes bazas que tienen incluso los reyes, ¿no? Los gobernadores civiles para ir colonizando tierras, rotulando lugares incultos, trazando caminos, explotando bosques, sacando rédito a la fuerza hidráulica de los ríos. O sea, el monasterio, precisamente por su alejamiento de los núcleos urbanos grandes, lo que hace es ir civilizando la naturaleza, ¿no? El medio natural. Lo va humanizando, por decir así. Surgen los primeros, no sé si se llaman los ermitas, que se apartan, se le va reuniendo, uniendo más gente, ¿no? Sí. Ese es el germen un poco del monasterio. Sí, además se dan situaciones bastante cómicas que se repiten también mucho, que es la del gran ermitaño, ¿no? Que se retira del mundo y que se quiere alejar. Y le llegan colegas, ¿no? Bueno, no colegas, o sea, verdaderos club de fans que quieren seguirle, ¿no? Porque le ven como un ejemplo. Como Forrest Gump en la película. Pues algo parecido, ¿no? Sí. O sea, que le pasa a Benito de Nursia y aquí, por ejemplo, le pasa a Fructuoso, que es un noble visigodo. Muchos de ellos, curiosamente, también son nobles, son gente que realmente hacen lo del evangelio, ¿no? De dejar todo y retirarse, ¿no? Y irse, pues eso, en busca de la perfección o lo que sea. Y este, por ejemplo, este que digo que es un noble visigodo, se retira al Bierzo y tiene que irse buscando emplazamientos cada vez más alejados porque le siguen su club de fans de ermitaños, ¿no? Y el pobre no sabe ya dónde meterse este pobre fructuoso para que le dejen en paz. ¿Y cuándo surge ese primer núcleo donde se reúne ya más gente? ¿Hay algún momento concreto, algún lugar concreto? Bueno, en España uno de los hermitarios más antiguos y más conmovedores también es San Pedro de Rocas en Galicia. ¿San Pedro de Rocas? Sí, porque está prácticamente probado que se funda hacia el siglo IV, o sea, en época de Prisciliano. Y luego ya hay testimonios, a partir del siglo VI ya hay documentación. O sea, que realmente es muy, muy antiguo. Y luego, ya para tener testimonios fehacientes, ya arquitecturas, espacios, habría que irse más bien hacia época visigoda, hacia el siglo VII, del cual ya tenemos incluso inglesias enteras que sabemos que pertenecieron a monasterios como Santa María de Alcuescar en Cáceres. ¿Diferencia entre cenovio o monasterio? ¿Qué es un cenovio? Cenovio significa vida en común. Sí. Claro. O sea, que monasterio sería como asociación de solitarios y cenovio vida en común. ¿Y priorato? Un priorato es algo que está sometido a un monasterio. O sea, normalmente es como las provincias, ¿no?, de una nación. El monasterio tiene un, pues como habéis dicho, ¿no?, un abad que es el que lo dirige, ¿no?, que a su vez suele estar ligado a alguna casa madre, muchas veces en Francia, a lo mejor. Y luego los prioratos son elementos de esa colonización que os decía antes, pues que están gobernados por un prior porque el prior es como un segundo, ¿no? Es un... tiene un rango inferior. Y luego ya estarían, por ejemplo, las granjas, en el caso de algunas órdenes, que contribuyen también a la colonización y a la explotación agrícola, ganadera, y que están regidas muchas veces por... o digamos llevadas por hermanos legos. O sea, por personas que tienen todavía un rango más inferior, ¿no? Ya. ¿Y el saudías? Abadías... es que muchas veces se utilizan como sinónimo. Abadía, monasterio... Y de hecho, hoy en día tendemos a diferenciar entre monasterio y convento, y en realidad, luego lees documentación antigua y te hablan del convento, no sé qué, algo que hoy en día llamamos siempre monasterio. Porque convento, hoy en día, que queremos todo dejarlo muy reglamentado, es lo que llamamos a lo que son los frailes, que viene de hermano. Y son estos otros que, otra contradicción, lo que hacen establecerse en las ciudades. ¿No así? Claro, en momentos en los que hay que hacer, lo que hay que hacer es luchar contra la herejía, ¿no? Si quieres hablamos ahora un poco más de eso. Vale. Surgen esos primeros eremitas, se van reuniendo, siempre implicado, casi siempre un noble, ¿no? Yo no sé si sería una obligación de que el hijo mayor, el primogénito de la familia, debía de meterse en un monasterio. Bueno, no tanto. En España, en la España medieval, de hecho, hay una cosa que tuvo consecuencias muy catastróficas, que era que muchas veces cuando moría un rey, repartía el reino entre sus hijos, entre dos, tres hijos. Y claro, aquello lo que hacía era organizar unas guerras entre hermanos terribles, ¿no? Entonces, al final ya se va estableciendo lo que es el mayorazgo, o sea, que sea el hermano mayor el que hereda el rango, ¿no? El título nobiliario, el reino, lo que sea. Y los hermanos menores, los segundones, lo que se hace normalmente es dedicarlos a la religión. Pero claro, son gente que no tiene vocación religiosa, sino que realmente lo que hacen es establecer un vínculo entre esa nobleza que tiene el poder civil y la iglesia que tiene la otra parte de la tarta, ¿no? ¿Y cómo era la vida en esos lugares? ¿Había votos, evidentemente, no? Bueno, sí, había votos, claro que sí, pero sin X, no botox. Es que ha sonado así, según lo he dicho. Pero había votos, pero no con la rigidez que contemplamos hoy en día. O sea, lo que vemos, por ejemplo, el tópico del convento de monjas, con ellas todas ahí encerradas, la clausura, la cerrazón total respecto a la sociedad, eso es una cosa que empieza a establecerse a partir del concilio de Trento, o sea, de mediados del siglo XVI. Antes de eso, los conventos de monjas eran algo muy... Luego hablaremos de las mujeres, si quieres, sí. Sí, pues era muy diferente a lo que nos solemos imaginar. Y con mucha más fuerza e importancia de lo que queremos, ¿no? Sí, y más apertura hacia el exterior también. Vale. ¿Había sexo en los conventos? Bueno, seguro. En los monasterios. Y fíjate que además, en España además hubo, en más que en otros lugares, monasterios dúplices. ¿Qué es eso? Pues monasterios de monjas y de monjes. Que además, muchas veces, la que mandaba sobre todos los demás era una abadesa, era una mujer. Con lo cual, en la Edad Media se da otro caso más, como hay tantos, de que es la mujer la que lleva la voz cantante, ¿no? Como siempre. Sí, pero de forma... a veces las pobres mujeres han tenido que buscarse armas, pues eso, más soterradas, ¿no? Pero en la Edad Media hay muchísimos casos de mujeres que realmente ostentaban el poder con toda la claridad, vamos, y ante los ojos de todos. ¿Votos más concretos que tuvieran o más determinantes? Pues sobre todo... ¿Castidad, pobreza? ¿Castidad tenían? ¿O eso es un invento después, posterior? Eso fue... o sea, la rigidez esa vino también con Trento. O sea, de hecho, había conventos en los que las mujeres ingresaban con sus hijos. O sea, y los niños se educaban en el convento hasta que tenían una edad en la que ya podían salir de allí, ¿no? Entonces, hay conventos, eso, en los que eran verdaderas microsociedades, en las que, bueno, tenemos el romance del Cid, ¿no? Que nos acordamos de San Pedro de Cardeña, que es un monasterio masculino, donde se quedan hospedadas, recogidas, doña Jimena y las hijas del Cid, cuando él parte a la guerra, ¿no? O sea, que los monasterios eran mucho más que simplemente una comunidad encerrada en sí misma, ¿no? Sino que también servía para acoger eso a viudas de reyes o de nobles, a hijas que no se querían casar o que eran muy jóvenes. Era un dispositivo, por decir así, de la sociedad para dar lugar a requerimientos que tenía la época. Llegan los nobles, se integran en los monasterios y ahí es cuando surge un poco la explosión, ¿no?, de la arquitectura y todo lo demás. Sí, claro, o sea, el que tiene dinero raramente lo puede ocultar, ¿no?, o lo quiere ocultar. Entonces, es verdad que una de las partes era decir, yo me enterro aquí, o sea, os doy dinero, os pago un edificio estupendo, os dejo dinero en mi testamento para que tengáis para mucho tiempo, ¿no?, pero a cambio me tenéis que poner aquí una sepultura monumental en medio de la nave, los rezos van a pasar por encima de mí hacia el altar para interceder por mi alma, pero luego a la vez, claro, todo eso se traduce en iglesias que son realmente panteones familiares, que además manifiestan hacia el exterior con escudos y con imágenes el patronazgo nobiliario, o sea, que realmente es también una labor de propaganda, de mantenimiento de la fama de la estirpe, ¿no? Ya, y también una forma de comprar los nobles su salvación. Sí, claro, bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Y además es una de las razones del descrédito de la Iglesia Católica respecto también a la protestante, ¿no? Todo esto de la venta de prebendas, de la compra, en realidad, de la virtud, ¿no?, más que el ejercicio de la misma, pues es una cosa que ha estado siempre al cabo de la calle. Y entonces, bueno, pues eso fue una de las razones que llevaron a los protestantes a decir, oye, cuidado, ¿qué estáis haciendo aquí, no?, que estáis vendiendo parcelas en el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, la fortuna que hemos tenido es que ha dado lugar a grandes obras de arte, que son las que hoy en día contemplamos. Estoy viendo algunas de las preguntas que están llegando ya, y hay una de ellas que dice, si conoces el monasterio de San Estebo de Rivas del Sil. Sí, claro, está en el libro. Esa parte de nuestra historia. Sí, es un monasterio benedictino impresionante, es quizá el más famoso de la que hoy en día se llama Rivera Sacra, y hoy en día es parador, de turismo. Sí. Sí, y es un edificio imponente en el que además hay muchísimas cosas interesantes que, si quieres, también podemos comentar. Coméntame alguna, no quiero... Solo una. Ustedes falan conmigo porque digo que voy a ir retrasando los invitados. Solo una. El escudo de ese monasterio es un... son nueve mitras, que significan que hubo nueve obispos que se retiraron allí. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa competencia, competitividad, que existía muchas veces entre el clero catedralicio y el clero monástico, ahí los monjes se ponían una medalla, porque decían, fijaos que ha habido nueve obispos que han huido del fulgor catedralicio, del esplendor, del dinero también que corre por las ciudades, y se han retirado a un monasterio, porque realmente aquí está la virtud, ¿no? O sea, era como casi casi una especie de trofeo de nueve obispos que se habían retirado y se habían ido allí arriba a decir... Otro lugar que nos preguntan, el cenobio o monasterio de San Pedro de Rocas. Es el que he nombrado antes. Sí, es este. San Pedro de Rocas es este que está en Galicia también, que además es el único eremitorio que hay en Galicia, porque claro, los monjes, o bueno, los eremitas, mejor dicho, eran muy sacrificados y eso, pero tampoco eran... no eran tanto, ¿no? Entonces, si podían encontrar una piedra blandita, pues mucho mejor, ¿no? Para hacer ahí sus capillas. Y claro, San Pedro de Rocas está en el duro granito gallego. Sí. Y por eso es el único eremitorio que existe en Galicia. Ya. Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta historia que estamos tratando de recomponer de nuestro pasado. Dicen que el que olvida su pasado, su historia, está condenado a repetirlo. 900, 137, 137. Por si queréis preguntar, seguimos adelante. Este sábado, en Juntos Paso a Paso, hablaremos de cómo los mayores pueden beneficiarse de las redes sociales y también de mayores y literatura. Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Begue e Iziar Jiménez Berrón. Tendremos todos los detalles de dos tartámenes literarios, el que organiza la Asociación Fuentes de la Edad de Valladolid y el de la Unión Democrática de Pensionistas. Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. En Zaragoza nos preguntan si en estos monasterios solamente se practicaba la religión católica, cristiana, o si había otro tipo de influencias druídicas o de la antigua religión del paganismo. Que yo sepa, no. De eso por lo menos no han quedado testimonios físicos, imágenes o algún tipo de liturgia. Lo que sí que hay es influencias orientales en algunos pocos monasterios, por ejemplo, de la Orden de San Juan, la Orden del Hospital. Y de ahí, por ejemplo, que sea tan raro el monasterio de San Juan de Duero de Soria. Es un monasterio en el que cuando ya está totalmente unificada la liturgia hispana, que se ha convertido en la liturgia romana, está totalmente unificada, ya digo, pues todavía ellos usan el iconostasio, por ejemplo, para tapar el altar en ciertos momentos de la celebración. O sea que hay muy poquitos casos en los que, por ejemplo, la Orden del Hospital mantiene cosas primitivas o orientales, pero nada así fuera, digamos, de la norma. ¿Las órdenes monásticas más importantes que podamos...? Bueno, los que han dejado una huella más, yo creo, más llamativa y que más identificamos con lo que es un monasterio completo, son los cistercienses. O sea, el cister es una orden de una potencia brutal, que ha construido muchísimo, además se han conservado muchísimos edificios también completos, o bastante completos, y además que son de una calidad normalmente constructiva, arquitectónica tal, que realmente son casi imbatibles. O sea, habría que deshacer a conciencia un monasterio de cistercienses para que se cayera, porque si no ellos serían edificios eternos. ¿Tenían también sus votos característicos la Orden del Cisterci, con diferencia de otras órdenes monacales? Sí. Muchas órdenes monásticas surgen como respuesta a lo anterior. O sea, aparecen generaciones humanas en las que la siguiente se revela contra los padres, ¿no? Y dice, pues todo lo que habéis hecho vosotros mal, yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Y si el padre se deja barba, pues el hijo se afeita, o viceversa. Y aquí es lo mismo, o sea, los cluniacenses fueron los grandes divulgadores de la liturgia romana y del románico y todo esto en el siglo XI, y lo que pasa es que llegaron a un nivel de lujo, de boato, que realmente resultaba chirriante para un cristiano más de principios, ¿no? Entonces el Cisterci surge como respuesta a ese lujo cluniacense, ¿no? Entonces ellos iban a lo contrario, y si los cluniacenses se vestían de negro, pues ellos de blanco, ¿no? Y eso, y si ellos, si los cluniacenses tenían muchísimos adornos y pinturas, pues ellos intentaban que las iglesias fueran blancas y sobrias, ¿no? O sea, siempre, casi siempre es por eso, como respuesta a la degradación de lo anterior. ¿Y los franciscanos? Los franciscanos y dominicos... Sabemos que hay muchos que nos escuchan a lo largo del mundo, ¿sabes? Sí, pues fíjate, es muy interesante porque surgen, claro, San Francisco y Santo Domingo son casi coetáneos, y surgen en un momento en el que la iglesia ha pasado una crisis terrible, ¿no? Y que era cuando además se estaba enfrentando a todas las llamadas herejías, que sobre todo están por ahí por el sur de Francia y demás, que lo que eran, era simplemente muchas veces gente que decía, es que esto que estáis haciendo no tiene que ver con lo que cuenta Cristo en el Evangelio, ¿no? Y los apóstoles, entonces queremos volver a un cristianismo primitivo. Claro, eso a la iglesia se le iba de las manos. Entonces la iglesia, por un lado, reprime, pero por otra parte se sirve de personas brillantes como Santo Domingo o San Francisco para intentar otra vez volver a la predicación y a reunir a los fieles en su seno, ¿no? Entonces estos mendicantes, porque al principio solamente quieren vivir solamente de lo que les da la gente, son también predicadores porque se establecen, de hecho, en las ciudades y en las villas más pobladas para poder otra vez reunir a los fieles, ¿no? Y por eso tienen naves despejadas y están abiertos a los fieles, mientras que los monjes precisamente lo que querían era alejarse, ¿no? En una comunidad autónoma, una comunidad autosuficiente. Preguntan también que si los monasterios están localizados en lugares de poder como parece que ha ocurrido con otras primeras religiones y que también la religión católica se ha aprovechado, ¿no? De donde estaban los antiguos templos paganos, se montaban las modernas iglesias cristianas. No sé si me explico bien. Sí, sí. Si controlaban las venas del dragón, la geobiología, lo montaban en lugares especiales. Pues mira, yo por lo que he ido viendo, lo que elegían era sobre todo lugares que fuesen convenientes para su supervivencia. Porque claro, un monasterio hay que pensar que si en principio, porque ya digo que luego llegan los mecenazgos y demás y todo eso se pervierte, ¿no? Pero si en principio quieren ser autosuficientes, lo que tienen que tener es mínimamente un territorio que cultivar, donde criar ganado, donde plantar cosas que les permitan sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, indispensable que haya una corriente de agua. Siempre hay ríos, ¿no? Ríos. Claro, hay ríos, hay fuerza motriz también para mover molinos, para criar peces en piscisatorías, ¿no? O sea que realmente hay... La vecindad del agua, que también provoca siempre una belleza del paisaje, tenía un origen sobre todo pragmático. Hay una pregunta que acaba de llegar ahora, te la voy a hacer porque si no se nos enfadan. Si es cierto que en algunos monasterios se hacían sacrificios de niños, dicen. No, 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 por Dios. Hubo un serio de una leyenda negra, ¿no? Hombre, y ayer hubo una mujer que mató a su bebé, ¿no? En Torrevieja, por Dios. O sea que a veces cosas truculentas pasan y siguen pasando, pero ¿qué tenemos que concluir? Que en las ciudades turísticas en el siglo XXI se sacrificaban niños. Pues no, o sea que ocurrieran cosas horribles en un momento dado. No pueden manchar... Ocurrían otras cosas, cuidado, que luego estaba la Inquisición o cosas terroríficas, ¿no? Pero no, este tipo de cosas no. Vale. Si tuvimos mucha gente, diría la imagen de los monasterios, como la película El nombre de la rosa, de Humberto Ecole, era el libro, ¿no? Sí, la novela, sí. La novela. ¿Era así de turbio, de sombrío, de extraño? No, no. O sea, los monasterios tenían escuelas, muchas veces, que formaban a la gente. ¿Y a niños del pueblo, de los alrededores, o solamente la gente dentro? Sí, es como las escuelas catedralicias, ¿no? Que fueron el origen, además, de las universidades, que al principio era para formar al propio clero, que además muchas veces eran gente con muy poca formación, también hay que decirlo. Y luego ya, bueno, pues se fueron abriendo también al exterior, ¿no? En los monasterios se copiaban libros, eran muchas veces los últimos lugares donde quedaban bibliotecas, ¿no? En activo y copiando y, por lo tanto, también divulgando ese saber, ¿no? Luego, lo que es así la parte turbia, que lo hay, tiene más que ver con el detentar el poder, no ostentar, sino detentar el poder en algunos lugares con auténticos abusos, ¿no? Y ahí sí que nos puede recordar a esa idea un poco negativa, ¿no? O sea, hay monasterios como el de Sahagún, que cuando fue desamortizado en el siglo XIX, la gente de Sahagún realmente se echó sobre él y lo arrasó por todo el rencor acumulado de siglos, porque eran auténticos caciques, ¿no? En cambio, San Juan de Ortega, que es un pequeño monasterio del Camino de Santiago, en el que había una vinculación con los vecinos muy fructífera y muy buena, pues cuando llegó la exclaustración, lo que hicieron los vecinos fue protegerlo. Y por eso San Juan de Ortega se salvó, porque la gente que vivía por allí le tenía mucho cariño y mucho afecto y lo salvó del pillaje, ¿no?, y del espolio. Mientras preparamos el programa me dijiste que gracias a los monasterios se habían salvado o habían sobrevivido razas equinas, viñedos, por ejemplo, que estaban abandonados, resurgían. Sí, sí. Es decir que el monasterio no solamente era un centro de cultura, como acabas de decir, ¿no?, donde se copiaban y se guardaba todo tipo de libros, supongo que libros incluso hasta malditos o herejes o... De todo, había, o sea, además había, por ejemplo, fíjate, había mucha comunicación con, en el caso de España, con Al-Ándalus, pues claro, los libros circulaban y había eruditos en una parte de la frontera y en la otra, ¿no?, y que se mezclaban también, bueno, pues como hoy en día invitas a un profesor de universidad, pues la gente también tenía una capacidad de divulgación del saber mucho mayor de la que creemos, ¿no? Entonces, bueno, pues los libros circulaban, claro que sí, y los tratados de, incluso, Vitruvio estaba por ahí, aunque luego los renacentistas se colgaran la medalla, ¿no?, pero Vitruvio estaba por ahí en la Edad Media al cabo de la calle también. Decíamos que queríamos conocer algunos de los monasterios más extraños. ¿Cuál te llama a ti la atención el más misterioso? Pues yo creo que el más, para quien quiera tener así cierto escalofrío visitando un monasterio, un convento, si usamos la nomenclatura esta actual, sería el de Santo Tomás de Ávila. ¿Dónde está exactamente? Está en la capital, en Ávila capital, pero en las afueras, o sea, ya está englobado dentro de un barrio moderno, ¿no?, Extramuros, por supuesto, y es un edificio que se conserva muy bien y que tiene ahí luces y sombras para, vamos, al gusto de todos. ¿Sigue estando habitado? Sí, bueno, además es un lugar que curiosamente se casa mucho la gente, y sí, pero es una iglesia muy oscura y bastante tétrica. Es una iglesia promovida por el famoso inquisidor Torquemada, Tomás de Torquemada, que era, pues eso, el confesor de la reina Isabel y entonces es un monasterio muy asociado a la muerte porque cuando muere el infante don Juan, el hijo y heredero de los reyes católicos, pues lo entierran allí, lo cual es una garantía para que se conserve ese monasterio en pie, ¿no?, y tenga prebendas y tenga beneficios. Y claro, es que Torquemada es mucho Torquemada, o sea, es un personaje realmente oscuro y asociado a las primeras quemas de judaizantes y demás en Ávila, ¿no?, en la plaza de Mercado Grande, y hay que decir que todo esto ocurre cuando ya había acabado la Edad Media, para que no pensemos en el tópico medieval de siempre, sino que es al contrario, es el inicio de la Edad Moderna, ¿no?, se inicia la Edad Moderna quemando gente, ¿no?, y expulsando a los judíos y demás. Entonces, el monasterio este es muy tétrico, tiene además un museo de ciencias naturales, que llaman ellos que es una colección de animales disecados bastante grimosos, que te deja así bastante conmovido también. ¿Que se puede visitar? Sí, un museo de arte oriental muy curioso también. Y luego, hombre, ya te aclaras un poco cuando ves un aula que dice que es el aula universitaria de los dominicos que llevaron la predicación hacia el extremo oriente, ¿no?, y que ahí, bueno, pues el licencio Jovellanos, que es un ilustrado, o sea, que hay una mezcla de cosas sombrías y luminosas que realmente sales de allí bastante revuelto. 900-137-137, nuestro teléfono. En este momento se han parado las preguntas. Ahí tenéis la línea de saberlas, si queréis. Antes de pasar a hablar de las mujeres, que te había cortado antes, y luego se me enfado a los oyentes, hablaremos de no solamente... Y las oyentes. Y los oyentes. No solamente hablaremos de hombres, sino también de mujeres. Supongo que los monasterios tendrían muchas riquezas. ¿Hay tesoros todavía ocultos? ¿Se han encontrado tesoros? ¿Qué ha pasado con toda esa riqueza que tenían los monasterios? Los monasterios tenían tesoros, normalmente el lugar donde se guardaba el tesoro era en lo alto de una torre, una torre fuerte, claro. Sí, sí, porque era el lugar más seguro, ¿no? Pero claro, el tesoro muchas veces, igual que en las catedrales, servía como moneda de cambio. O sea, en momentos de escasez, pues, se vendían cosas. Sabemos que hubo reyes de la corona de Aragón, por ejemplo, que llegaron a empeñar la corona, ¿no? Y con los monasterios ocurría exactamente lo mismo. Luego están los tesoros funerarios, que eso sí que eran, eran impresionantes, y por lo poco que hemos conservado, no lo podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, los de Poblé fueron totalmente expoliados, y no queda nada. Pero en las huelgas de Burgos, que también se expolió muchísimo, bueno, pues, quedó la especie de tutankamón medieval, es el Infante de la Cerda, que su tumba estaba tapada por otras tumbas que se habían hecho encima y demás, y gracias a eso se encontró su tumba intacta, y bueno, salió un ajuar absolutamente maravilloso, de vestimentas ricas, de joyas, de cinturones perlados, de, bueno, una cosa absolutamente asombrosa, y eso es lo que da origen al maravillosísimo y único en el mundo museo de telas medievales de las huelgas de Burgos. Otra pregunta que nos llega, dice que si, ¿a qué orden pertenecía, si lo sabes, el monasterio de ruido que hay en las hoces del Duratón? ¿Creo que se llama Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz? Sanfrutos. Sanfrutos, ¿qué está abajo? Bueno, Sanfrutos era... Es la iglesia, ¿no? Los Sanfrutos. Sí, era un priorato. No era un monasterio, era un priorato. No, era, me parece que, creo recordar, no quiero equivocarme, pero creo recordar que dependía de Silos. O sea, las provincias monásticas también eran muy amplias, ¿no?, a veces, y un monasterio así potente como Silos, pues tenía un amplio territorio, ¿no? Y creo recordar, si no me equivoco, que Sanfrutos pertenecía a Silos, y era un priorato. O sea, no era un monasterio como tal. Ya. Mucha gente que está metida en el misterio va a ciertos monasterios que están derruidos en busca de eso, del misterio, de apariciones fantasmales, ¿qué sabes de eso? Bueno, de eso no sé absolutamente nada. Vale. Vamos a hablar entonces de otra cosa que sabes mucho. Lo siento. Pues conozcamos algunas de ellas, si te parece, Miguel. Surgen en el mismo momento los monasterios o conventos de mujeres que de hombres. Bueno, en un principio decías que estaban unidos, ¿no? Sí. Habría unas fiestas del copón por las noces, supongo. Bueno, Martínez y esas cosas. De imaginaciones. Digo yo. Sí, sí, podría ser, cómo no. En San Millán de la Cogolla, por ejemplo, los que siguen a San Millán, que es este pastor también que se quiere retirar, que siguen también su club de paz. Él quiere estar solo y de repente se le puede estar solo. Él quiere estar solo y se le juntan ahí, pues muchas de las que se le juntan son mujeres, ¿no? Y entonces hay una comunidad dúplice de estas primitivas, que en algunos casos llegan a estar hasta el siglo XIV, por ahí, en activo. O sea, que duran bastante, ¿no? Pero, aparte de lo que habéis contado en la introducción, que por supuesto es cierto, hay muchas otras cosas y matices, ¿no? Porque... ¿Es cierto que se fundaron esos lugares para llevar a las mujeres un poco...? En algunos casos sí, pero... O sea, también, por ejemplo, hay muchos casos en los que eran gente de grandes familias que tenían hijas ilegítimas, por ejemplo, y entonces fundaban un convento para que esa hija ilegítima tuviera una vida digna. Pero, claro, esa hija ilegítima no iba a vivir con sacrificio y de rodillas y no sé qué. Tenía su apartamento estupendo, con su chimenea, con sus habitaciones, con sus criadas, su ajuar rico y, además, bueno, pues con muchos privilegios dentro del monasterio, ¿no? Entonces, no era exactamente así. Y luego, además, hay una cosa que es que tenemos que pensar. Claro, cuando pensamos que nuestras madres no podían abrir una cuenta de ahorro sin el permiso del marido, tenemos que pensar que no es tan antiguo todas estas cosas, ¿no? Y, claro, cuando Santa Teresa ingresa a un convento lo hace sin vocación, ella lo dice. No tenía ninguna vocación religiosa. Y tarda 20 años en tener sus primeras revelaciones, por decir así, ¿no? Lo que quería Santa Teresa era huir del yugo de los hombres. No se quería casar. O sea, se mete en el convento para huir de ella. Claro, porque Santa Teresa es una mujer con un talento descomunal, con una inteligencia altísima y que lo último que quiere es someterse a, a lo mejor, a un patán que la tenga, pues que no la deje mover un dedo, ¿no? Entonces ella, el monasterio para ella, el convento, es la huida de ese dominio para buscarse a sí misma en realidad, ¿no? ¿Tuvieron tanta fuerza y tanta importancia como los de los hombres? Algunos sí. En general tuvieron menos porque, claro, las mujeres en la iglesia tienen una desventaja que es que no pueden ser sacerdotes. Siempre tienen que depender de los que les hagan la misa, ¿no? Por decir así. Y, claro, eso establece vallas y muros dentro del monasterio. Pero hay algunos monasterios que realmente fueron, sobre todo los ligados a la realeza, que fueron poderosísimos, como Pedralbes en Barcelona o las huelgas de Burgos, otra vez, ¿no? Que las huelgas realmente son uno de los más importantes de Europa, no de España. ¿Y cuándo se convierten en clausura? La clausura, sobre todo, viene a partir de Trento. O sea, la hay, por supuesto. Hasta ese momento decías que las mujeres vivían más o menos bien, ¿no? Tranquilas, controladas, y en Trento las cosas se ponen más difíciles. Bueno, antes de Trento, por ejemplo, hay testimonios de que llegaba un momento de escasez, de, pues eso, que no iban bien las cosas, había poco dinero y había un montón de monjas que decían iros a vuestras casas, a casa de vuestros familiares, y cuando volvamos a tener dinero os venís otra vez. O sea, había mucha circulación. Los galanes rondaban los conventos, o sea, eso era algo habitual, ¿no? Y muchas veces saltarían las tapias también. Pero es que tenemos testimonios de la vida de las monjas en la Edad Media que es que son de morirse de risa. Porque había unas cuestiones, pues eso, por ejemplo, de organizar fiestas, por supuesto tenían animales de compañía, tenían criados. En Pedralbes había un montón de criados de ambos sexos. Claro, al estar allí la reina Elisenda de Moncada, pues había una auténtica corte dentro del convento. Era muy diferente. Y luego, pues por ejemplo, la obligación de estar en silencio en el refectorio durante la comida, pues daba lugar a una especie de lenguaje de signos muy pedrestre, ¿no? Y que lo que acababa al final era con la risa de todo el mundo allí intentando hacer entender que quiero más de esto, que quiero pásame la sal, ¿no? Y todo aquello pues con gestos para guardar el silencio y aquello derivaba luego en todo lo contrario a esa solemnidad que nos imaginamos, ¿no? Veo el tiempo que así se nos acaba y tengo que preguntarte un montón de cosas que están diciendo los oyentes. Preguntan por el monasterio de Oseira, si conoces algo de su historia. Bueno, su historia es otro de los monasterios del Cister en Galicia. En Galicia los monasterios tienen un papel impresionante, ¿no? Y la arquitectura lo manifiesta muy bien. El paisaje gallego no se entendería, ¿no? Sin toda la... El vino gallego lo introdujeron, lo reintrodujeron los monjes en la Edad Media, claro. O sea, que ocurre no tanto como en Portugal, pero casi. En Portugal, si te acuerdas, las catedrales de Portugal son pequeñitas. Sin embargo, los monasterios son monstruosos. O sea, Mafra o este de Alcobasa, ¿no? Todos estos monasterios son muchísimo más grandes que cualquier catedral portuguesa. Y en Galicia hay algo de eso. Aunque las catedrales gallegas son potentes también, pero los monjes tuvieron muchísima presencia allí. Te pido que seas breve porque tengo un montón de preguntas. Carasparra de Murcia nos llaman, dice que hay dos conventos que están unidos por un túnel. ¿Sabes algo de esta historia? No, no sé nada de esto. De todas formas, muchas veces las comunicaciones antiguamente no se hacían por túneles, sino por pasadizos. O sea, por pasadizos por lo alto, por puentes que atravesaban las calles. Y por eso hay muchas ciudades históricas todavía que tienen puentecillos, que atraviesan las calles por arriba. Había túneles también, ¿eh? Pero ese caso no lo conozco. Nos escriben en el Facebook diciendo que lo que hablábamos de Segovia, de lados del río, no era, no es esa iglesia, sino que parece ser ahí otro, hay un convento más. Ah, que están ruines ahí abajo. Exactamente, que están ruines. Sí, ese no recuerdo ahora mismo a qué estaba ligado. Casi terminando. Los monjes parece ser que fueron los que más desarrollaron la farmacopea y otra serie de conocimientos que tenían que ver con algo oculto. Te pregunto, ¿trajeron algo de Oriente y lo tenían ahí mantenido en oculto, como, no sé, la alquimia, desarrollaban cosas que no eran muy cristianas o muy bien vistas por el ámbito católico cristiano? Pues, hombre, lo que nos ha llegado de la farmacopea monástica son cosas ya bastante modernas. O sea, nos han llegado boticas, pues como la famosísima, otra vez, de Silos, ¿no? Estamos hablando de Burgos, parecemos todos de Burgos. Es que realmente Burgos es una provincia muy rica en estas cosas, ¿no? Y son ya cosas del siglo XVIII, son bastante recientes, ¿no? Entonces, realmente, ir hacia atrás, pues, hombre, se podría saber. Los monjes, de luego, están muy ligados al desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, los relojes. Los inventan en buena parte los monjes, ¿no? Y dices, ¿para qué querían relojes? Y luego su vida se regía por otras cosas, ¿no? Pues porque tenían tiempo. Entonces, ¿qué mejor forma de dominar el tiempo que diciendo, pues mira, voy a hacer una máquina del tiempo, ¿no? Para medir el tiempo. Reliquias. Son importantes, han sido importantes. Muchísimas. Algunos piensan que alrededor de una reliquia, bueno, hay un famoso libro que hemos visto en la serie por ahí, Los pilares del tiempo, ¿se llama, me parece? De la Tierra. De la Tierra, los pilares de la Tierra, sí. Que se inventan una reliquia cuando no la hay para dar... Sí, bueno, eso, claro. Eso estaba... Era muy frecuente, ¿no? Sí. Pero sí, sí, por ejemplo, hombre, el monasterio de Santo Torbío de Líbana, en Cantabria, pues todo... Tiene el link en un crucifijo. Claro, exactamente. Pero no es verdad. Bueno, yo eso no lo puedo decir. Seguro que es verdad. Yo no puedo decir lo contrario. Y se ha hecho importante ese monasterio gracias a... Por la reliquia, claro. Y luego, si vas, por ejemplo, a monasterios, a colegios que llaman ellos jesuíticos, siempre tienen unos relicarios que son auténticas cámaras del tesoro de reliquias. Ya. Siguen teniendo la vigencia los monasterios en nuestro mundo del siglo XXI. ¿No en la actualidad como antes? Bueno... ¿O ya han perdido...? Pues mira, la prueba de que están vigentes es que se pueden convertir casi en cualquier cosa y se mantienen... Y lo mantiene en su esencia, ¿no? O sea, monasterios se han convertido en hoteles, en ayuntamientos, en hospitales, en cárceles también ha habido. Y ahí siguen, ¿no? Porque en realidad el modelo de un monasterio es algo alrededor de un claustro, dependencias, que se pueden dedicar a muchos usos y que siempre mantienen su vigencia. Esta música, Miguel, dice que nos tenemos que marchar. Si queréis conocer algo más de monasterios, un trabajo increíble que ha hecho nuestro invitado, que se llama así Monasterios, Miguel Sobrino. Y como no tienes todavía face, esas cosas modernas, forma de contacto contigo, si te quieren contar alguna cosa, algún monasterio o algo... Pues a través de la editorial me hacen llegar todos los mensajes. ¿Y la editorial si quieres? Sí, la esfera de los libros. ¿Y quieres dar un email tuyo o...? Bueno, no sé. Tú verás, estás en tu casa. Sí, bueno, se puede dar. Dale. Miguel.sobrino.upm.es ¿UPM.es? Sí, de Universidad Politécnica de Madrid. Miguel, ha sido un placer. Hacer contigo súper. Me encanta que hayas estado con nosotros. Gracias por ese dibujito, por este trabajo increíble. Y yo me apunto a ir contigo a hacer ese no vamos a decir de qué va el próximo libro, a buscar los restos de esos otros lugares y ojalá nuestro patrimonio no se pierda cómo se ha partido tanto por ahí y vea un monasterio destrozado y otra serie de cosas. Ojalá y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, ha sido un placer. Espero que regreses pronto. Un placer es mío. Gracias. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés llegan a este estudio a daros toda la información de lo que está ocurriendo en el planeta y después nosotros regresamos. Una hora intensa todavía nos queda. El teléfono por si queréis seguir en ese concurso 900-137-137. En la segunda hora os quiero presentar a los nuevos compañeros que llegan al programa desde una cima muy alta. Nos vamos hasta Sevilla con terroríficos casos de apariciones que se están dando y si podemos, nos vamos con una de las pruebas más importantes del país tras un mapa oculto. todo ello aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional nos vayáis que enseguida regresamos. Música Todo el mundo del misterio en Radio Nacional en Radio Nacional de España Espacio en Blanco con Miguel Blanco ¡Gracias!